Ahora que lo pienso. Ese... tipo que apareció, que se te acercó en el... la tienda del bol de carne, como se llame. Era un político, ¿verdad? Aparentemente da charlas en la estación de Cebuya, esto ya lo sé gato, pero gracias. No puede juzgar, pero no puede juzgar a un libro por su cubierta, por la portada. Podría hacer crucigramas, pero no se van a mover de ahí. O podría ir a ver al político, que todavía el enlace social me pone que no está disponible, pero sí está disponible. Y ya está. EY es el de la tienda de armas, o sea, que ese va a estar ahí hasta el fin de los tiempos. No tengamos prisa. Podemos comenzar su enlace social, y aquí no me aparece nada, así que no puedo llamar a la profesora que yo sepa. Pero al... voy a verle y luego ya si eso, la intento llamar, por si no, no, pero... pero bueno. Vamos a ver al político, no tengo más opciones, ahora mismo no hay... Ahora se han relajado un poco las cosas. Me he venido a la calle, ¿qué no es? Pero aquí sí. Hola... Ha habido demasiados incidentes recientemente para ignorarlos, ¿puede alguien negar esto? Puedo, y lo intentaré. El incidente del tren, que se descarriló. Misteriosos ataques psicóticos, la escuela con... con profesores corruptos. Y esto, esa parte por lo menos la puedes decir en cualquier época del año, sin que haya habido ninguna noticia así importante, pero... seguirá siendo relevante. Tenemos que descubrir la verdad detrás de todo esto. La apatía que permanentemente recubre a la sociedad es un resultado directo de la negligencia de nuestros gobiernos, de nuestro gobierno y los medios. ¿Tú estás escuchando con bastante interés? ¿Te interesa la política? Sí, me interesa la política. Ya solo pasaba por aquí. Sí, me interesa muchísimo. Si no me haces ninguna pregunta después de ella... sí. ¿Eres un estudiante? Me... Me alegra ver... que he capturado el interés de alguien de tu edad. ¿Te he visto en algún sitio antes? Oh, tú estabas trabajando en la tienda de carne antes. Tienes mucha perseverancia para un joven. Para una persona joven. Bueno, si te interesa, podría utilizar tu ayuda. Podría usar tu ayuda. Quiero cambiar el estado de este país. Y para hacerlo... necesito el poder de la juventud. Así que tendré que chuparte la sangre y volverme joven. Efectivamente. Sin embargo, debido a ciertas regulaciones, no puedo ofrecerle trabajo a un estudiante. Eso es peor. Lo que me estás sugiriendo es... peor. Así que voy a hacer que trabajes para mí, pero no te voy a pagar. ¡Ajá! Sin embargo, debido a ciertas regulaciones, no puedo ofrecerte un trabajo... a un estudiante. Estaba pensando que podrías aprender unas cuantas cosas si decides atender... a unas cuantas de mis charlas, sin embargo. ¡Estaría encantado! Creo que voy a pasar. Y no nos puede pagar en negro, es el mismo problema tenemos. La ley sigue siendo violada. Sí, por supuesto, me encanta ser explotado. ¿En serio? Eso sería realmente... sería de mucha ayuda, sin duda. Entonces, ¿no te importaría decirme tu nombre y tu información de contacto? ¿Puedo mentirte y decirte otro nombre distinto? ¡Eres estudiante de la Academia Sujin! ¡Ja! Es... bueno conocerte, encantado de conocerte. Soy Toranosuke Yoshida. Solía ser un miembro de... mierda, la dieta. Lo de la dieta es... Tenía un nombre. Pero es un órgano de gobierno. Creo que tenía otro nombre. Lo de la dieta. Porque lo van a decir bastante. Así que... eso. Creo que... Se me ha olvidado. Vamos a tener que recordarlo o decirme a ver cómo podía ser, porque... Porque este tío lo va a mencionar mucho, pero bueno. Pero ya no. Los últimos 20 años... He perdido 7 elecciones seguidas. A estas alturas deberías retirarte ya un poco del parlamento. Copones. Esto no es bueno. Estoy... La dieta de Japón es la asamblea... No sé si es el parlamento o la asamblea. Luego lo comprobaré. Pero... Es... Algo de eso. Esto no es bueno. Estoy... Me estoy centrando en lo negativo antes de dar mi charla. ¿No la estabas dando ya? Bueno, entonces espero que pueda contar con tu ayuda de forma inmediata. La dieta de Japón es la asamblea. ¿Seguro? Si podéis comprobarlo en Wikipedia, que todos sabemos que nunca se equivoca eso. La línea entre lo que se considera bueno y malo en la sociedad de hoy en día se ha visto difuminada. En la asamblea, lo que pone en Wikipedia. Entonces es cierto seguro. Eh... Somos el cartel, sí. Necesita mi ayuda porque no ha podido permitirse un palo con una cuerda para atar el cartelito de los cojones. Guay. El mejor trabajo. O sea... Que no nos paguen por esto... No lo veo tampoco muy mal, pero por otra parte... ¿Cuántas horas vamos a tener que estar de pie con el puto cartelito? El sen... Con el sentido... El sentido común ya no siendo nuestra guía. Hemos hecho decisiones basadas en nuestros intereses egoístas y deseos. Esto ha resultado... ¿En serio no puedes permitirte un palo? Esto ha resultado... En una... Cantidad de gente... Egoísta... Que se deleitan en... En... Aprovecharse de los débiles. Madreta sea. Que... Pedazo de discurso estoy pegando, macho. Sin embargo, incluso en este día moder... En esta... En el día... A día de hoy... En esta época moderna es imperativo... Que actuamos... Que actuemos... Con el mejor de los intereses para todos. Un mundo donde es... Aceptable... Pisotear los derechos de otros para tu propio beneficio... Un mu... Ok... Un mundo donde los jóvenes existen solamente para ser explotados. Es un mundo que tiene que ser cambiado. Gracias a lo mejor esa parte la puedes haber puesto antes porque digo... Este tío se le ha ido la olla definitivamente con la frase anterior. Es un mundo que tiene que ser cambiado, vale. ¡Ja! Es fácil para él decirlo. Los viejos como yo tenemos nuestras manos... Tenemos las manos llenas. Solamente preocupándonos por nosotros mismos. O sea, ocupándonos nosotros mismos. Que ya tenemos bastante con lo nuestro. Cállate Prota del Cuatro. Realmente está... Tiene algunos puntos buenos, pero... Es un don nadie. Probablemente no llegue lejos. Nada va a cambiar. Solamente seguiremos siendo explotados. Eh... Ya que... ¿Para qué molestarse? Esa es la filosofía. Buen trabajo Prota del Cuatro. ¿Quién es este político que te quiero y no puedo? ¿De qué está parloteando ahora? Ni siquiera está afiliado con ningún partido. ¿Qué tal si... Le dejas... Los asuntos de Estado en las manos capaces de... El Partido Liberal... Co-Prosperidad. ¿Cómo que co? ¿Ok? No debería pasar tus decisiones en... ¿A quién apoyo? Solamente... Solamente dependiendo del partido en el que pertenezca. ¡Ah! ¡Cállate de una vez! Solamente eres un político... Un politicucho. ¡Si elijo! Si... Soy elegido para representar... La voluntad del pueblo. Entonces estoy completamente preparado para... ¡Ja! En el mejor interés para todos. ¡Ja! Guárdate las charlas para cuando seas elegido. ¡Sí! Te eligen. Entonces el proceso electoral no. Hay que dar las charlas antes. Y luego no cumplir nada de ello. ¡Buen trabajo! No te han tirado tomates ni piedras de milagro. Gracias. Eso es todo por hoy. Bueno, ¿qué pensaba... ¿Qué has pensado de mi charla? Que, ya digo, casi te echan a patadas. Te van a echar agarrotazos, macho. En el mejor... El mejor interés para todos. Eh, no recuerdo mucho de ello. Bueno... Esto sería... El... Como el ruido de gallinero. La gente que no ha hecho más que interrumpir. Hay que construir un muro, efectivamente. El mejor interés para todos. I'm glad. Por supuesto, no sienten lo mismo. Tal y como soy, me gustaría pensar que soy capaz de... Dar una charla motivadora. El follón, sí. Sin embargo, hay veces que, como hoy... La audiencia tiene una opinión distinta en el tema. Por algún motivo, al público de hoy le gusta ser explotado. Así son las cosas. Algunos sienten que debería concentrarme. En que me elijan antes de preocuparme por los otros. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo demonios puedes siquiera... Reunir apoyos... Para que te voten? Si no tienes el apoyo del público. Si no hablas del público, de los temas que te preocupan, das tu punto de vista... Y te pones de parte de la gente. No comprendo. Alguna gente dice que debería concentrarme en ser elegido. ¿Cómo coño te concentras en ser elegido sin hablar con la gente? Sin dar charlas. No lo comprendo. ¿Cómo funcionan las elecciones ahí? ¿Tira una moneda al aire y... El que tenga más apoyos en un partido gana? Es como hacen aquí. Sí, lo que tú digas. Tú tienes mi apoyo. Sí, estoy de acuerdo con ellos. ¿No serás elegido? Saca en el aplausómetro, efectivamente. Pero por eso digo, habrá que hacer charlas de cara al público. Para que te elijan. Vamos, digo yo. En Japón no eligen el que paga más, acaban ganando. Yo digo, al fin y al cabo es un poco como aquí también. Pero bueno. Yo te apoyo muchísimo, dame enlace social. Gracias. Es... Me da ánimo saber que mi mensaje te ha ganado, te ha puesto de mi parte. Además, ya me he acostumbrado a esos tipos de reacciones. No. Sin embargo, no sé si eso es necesariamente una cosa buena. Aún así, no importa lo que digan, tengo que continuar. Siento que puedo aprender mucho, oyendo las charlas de Yoshida. Bueno, entonces, te voy a ver... Tal vez debería... Tal vez debería pedirte... Tu impresión. Debería preguntarte por lo que te ha parecido la charla alguna otra vez. No me das enlace social. ¿Por qué no me das enlace social? Te voy a quedar contigo dos veces para empezar tu enlace social, desgraciado. Político tenía que ser. No, de hecho, ¿qué clase de político es ese? Que en cuanto le dices que... Que no me está atosigando. Pídeme el voto. Dame enlace social por ello. Gánatelo. Ah, achu. Si ya había polen ayer, gato. Lo siento, no podía aguantármelo. Tendrás que... Poner alguna clase de excusa por mí. Es que no se permiten animales en el metro. Y nos has descubierto, gato. Las noticias del tren de hoy. Ahora las noticias del tren. Las... Los titulares son... ¡Oh! Lo había olvidado. Empleado postea un selfie desnudo del chef. Will Duck Burger. La hamburguesería... Will Duck. Dice que ha sido... Despedido... Que se ha despedido al empleado en cuestión. ¿Sabes qué? ¿Por qué no me extraña esa noticia? ¿Por qué no me extraña para nada? No... Nadie recuerda a qué se están refiriendo. Pero... El chef del Will Duck Burger se ha sacado un selfie desnudo. Comida de calidad. Es una vez donde el 3 es definitivamente el restaurante del Persona 3. Más referencias... Y sigue sin extrañarme. Comida de... Hamburguesa de pato... De verdad. Ok. El chef se ha hecho un selfie desnudo. El del Will Duck Burger. El del Will Duck Burger. Fantástico. Donde hacían la comida de caballo... Probablemente. Aquellos... Los conocidos... Los... Cercanos al hombre... Han... Han expresado su sorpresa. Diciendo... Dando fe de su seriedad en el trabajo. No, en serio. Es trabajador del Will Duck Burger. Es evidente que... A la gente que trabaja en... Restaurantes de estos de comida rápida... Es sólo cuestión de tiempo que se te acabe yendo a la cabeza. Y acabes haciendo alguna liada. Y dices, mira, me despido. Pero antes... Vamos a pasar desnudos con las hamburguesas. Y... Haciéndoles cosas a las hamburguesas. Está... Shibuya... En peligro. El crimen aumenta. La policía... Está dando avisos a la gente de que tenga cuidado con las estafas. Al chef no le llegamos a conocer. No, pero da igual. Vimos el restaurante. ¿Qué más quieres? Ya vimos cómo era. Los sitios de interés en Tokio. Los tickets para la exhibición de Madarame... Porque no puede ser de otra forma. Están disponibles hasta el 5 de junio. La exhibición de Madarame continúa hasta el 5 de junio. Eso es el final de esta semana. Sí, gato. Por si ya va a avanzar la historia. No te preocupes. Vamos a ver si camb... Lo que significa... Vamos a enseñar lo que significa un cambio de corazón. Que no significa nada. Es un cambio de actitud. Pero bueno. El polen está mal hoy. Por dios. Tenemos unos meses con el polen. Que no puede ser esto. Apuesto a que afecta a Mementos también. No me vas a convencer pa' que vaya, gato. Pero cuando había polen, algunos enemigos en Mementos, básicamente estaban como stuneados. Porque sí. ¿No teníamos lotería? Es posible. Pero me parece que todavía no había que ir a por ella. Voy a ir a ver a Sijo. ¿Quieres ir a ver cómo le va a Sijo? Creo que a lo mejor va a subir su enlace social. ¿Crees que podrías pasar algo de tiempo? ¿Que podría guardarme algo de tiempo para hablar antes de que vaya para allá? Podríamos hacerlo ahora mismo. Si te... vale. Si te va bien. Ya veremos. A lo mejor hasta la semana que viene no te digo nada, pero... Pero... ¿Quién sube enlace social? Ryuji sube enlace social. An sube enlace social. Como todas sus frases de la vez anterior tenían premio, pues nada. Sube dos veces seguidas. An o Kanjizuke. Ok. ¿Con quién quedamos? Y... hoy no estudiamos porque... hay sol. An, An, Anakaskoporna más que An. Que la teníamos con enlace social de mierda, pero ahora va a ser la que más. Ok. No veo por qué no. Algún día debería contestar de los mensajes del teléfono. Bueno, esto está siendo mal educado, pero meh. Prefiero aparecer inquitantemente detrás de la esquina cuando me envías un mensaje, pero no contestarte nunca y dejarte con la intriga. Supongo que ahora tenemos que esperar el suspense. Estaba pensando en ir a ver a Sijo al hospital. ¿Crees que tal vez podrías pasar algo de tiempo conmigo antes de ir? Vale. No veo por qué no. Gato, a tu puta casa. Gracias. ¿Qué debería... coger para Sijo? Es... difícil decidirlo por mí misma. Hostia, pues yo la vi una vez, no sé qué le gusta. ¿Qué le gusta? ¿Te tengo que ayudar? ¡Ey! Tengo grandes noticias. El... Supongo que el crepe de doble crema, porque se han saltado la parte del crepe. De esa famosa tienda de crepes está a mitad de precio ahora mismo. Ah, pero probablemente no pueda llevar una crepe al hospital, ¿eh? Realmente quiero una, cómetela por el camino. ¿Crees que tal vez Sijo quisiera una también? Tal vez... Ríndete. No podrás comer crepe, puedes comértela por el camino. De hecho, el tiempo que estamos tardando en hablar del tema, te la podías haber comido ya. Tal vez, pero si está en el hospital, está hospitalizado. Me parece que... Le va a valer de poco querer o no querer. Ahí ya no es cosa suya. Sí... En ese caso compraré dos. Está en el... No te dejan... Llevar comida al hospital. Lo cual no quiere decir que no lo haga todo el mundo, pero no te dejan. Aunque supongo que tal vez tenga rehabilitación hoy. Probablemente ni siquiera le dejen comérsela. Cómete las dos. ¡Oh, sí! He olvidado mencionarlo. Sijo ha empezado su rehabilitación física. La han... Adelantado la fecha... Antes de lo previsto. Creo que es porque le dije... Sobre cómo quería volverme más fuerte. Dijo que ella... Que ella iba a empezar a trabajar duro también. No ha ido a ver... Todavía ninguna de sus sesiones de rehabilitación. Sin embargo... ¡Oh, espera! Oye, ¿no ibas a comprarle algo? ¿Le vas a llevar una crepe en serio? ¿Es qué? ¿Ahora? ¡Uh, eso no es bueno! Lo siento, ha ocurrido algo. Era... Sobre mi agencia. Era... Eso era de mi agencia. Una de las modelos no ha aparecido para... Una sesión... Que estaban haciendo de una revista. Van a... Están intentando acabar pronto, así que voy a ir ahora para... Para... Para rellenar. ¿No ibas a ver a Sijo? ¿No ibas a ver a Sijo? Era... ¿Estabas hablando en el futuro? ¿Que vas a ver a Sijo otro día o hoy? ¿No ibas a verla hoy? Pensaba que ibas a verla hoy. Está muy cerca. ¿Quieres venir? En realidad... Simplemente... Vamos para allá. Te echaron a carrera hasta allí. ¿No ibas a ver a Sijo hoy al hospital? Hemos llegado al sitio del encuentro. Parece que están... Haciendo una reunión de... Esto es justo al final de la calle. Vais a hacer la sesión de fotografía al final de la puñetera calle esta. Vais a... En la tienda que compramos suplementos para las plantas, las nutrientes. Que vais a vender una nueva línea de productos... De... De abono para las plantas. Porque en ese caso estoy interesado. ¿Me podéis dar una muestra? Como conocido de la... De la modelo o algo. ¿No? ¿Abono para las plantas? ¿No? Parece que están teniendo una reunión antes de... El pase de fotografías. Ann Senpai. Estoy tan... Tan excitada de poder trabajar contigo hoy. Después de que te vi en... En el show del año pasado. Simplemente... Creo que voy a llorar. Ah... Realmente no fue nada. Ese... Show de moda... Era... Pequeño. Era minúsculo. Por cierto, soy Mika. Mira otra que tiene nombre de perro. Oye, ¿te han metido drogas últimamente? Y por favor, sin... Honoríficos. Sin... Lo que quiera ser que le ponen después a los nombres estos japoneses. Puede que sea... Mayor, pero... ¿Tú tienes muchísima más experiencia, Ann Senpai? Eh... Está bien... Mika. Se me hace un poco raro decirlo así. Hoy no tienes que utilizar Senpai conmigo. De todas formas... Me encantaba de conocerte. Igualmente, Ann-chan. Eres tan buena. Ey, ¿puedes enseñarme cómo ser una modelo mejor? Ya sabes... Tus rutinas diarias... Estiramientos... ¿Rutinas? ¿Quieres decir cómo cantar en la ducha? Oh, ¿eso es todo lo que haces? Entonces, ¿qué clase de cosas comes? He estado... Eh... Buscando por todas partes un sitio para importar algunos... Almonds son almidones o qué pijo pollas es. Creo que puede ser almidones o no estoy seguro. Para buscar... Si es otra cosa, ahora mismo no estoy seguro. Para importar... Almidones verdes orgánicos. O lo que quiera ser, verde orgánico. ¿Qué es Almonds? Creo que pueden ser almidones o almidón. Pero no estoy seguro. O algún alimento que no estoy seguro ahora qué es. ¡Almendras pijo! ¡Dios! Alm... ¿Almendras verdes orgánicas? ¿Para qué? Además, estoy súper cansada de comer quinoa. Eh... Todo lo que necesito es... Estoy súper cansada de comer quinoa. Necesito hacer algo como... Hervirla en... Agua... Dura. En agua fuerte o algo. Bueno, agua fuerte. Agua fuerte es precisamente otra cosa, pero... Pero sí, en agua. ¿Almendas? Solamente como eso cuando están cubiertas de chocolate. Oh, y... ¿Agua dura? ¿No es difícil hervir hielo? Eh... Bien. ¿Te pesas? ¡Oh, por supuesto! Una vez al año, para los exámenes de salud de la escuela. Así que vas a dar un buen mantenérmelo todo en secreto, eh. Ya lo entiendo. Supongo que es difícil confiar en alguien que acabas de conocer. Ah, no es eso. Simplemente no pienso en ese tipo de cosas. No tiene nada que ver con no confiar en ti. Es más como que... Hacer de modelo es más un hobby para mí. ¿Qué? An-senpai, eso es tan horrible. ¿Qué quiero decir con que no te importa sobre hacer de modelo para estos tíos? Para estos chicos. ¿Has dicho eso, An-chan? Espera, yo... Me encanta. Amo esta revista. Todo el mundo intenta... Se esfuerza tanto en asegurarse de que sus productos son los mejores. Mika-chan, cálmate. No te preocupes, todos sabemos que lo estás haciendo lo mejor que puedes aquí. Pero vosotros trabajáis mucho más duro que yo y todavía... Y yo soy la que me están reconfortando. Lágrimas de cocodrilo. Eh, espera. An-chan, la verdad es que... Hemos hecho que ambas, que vosotras dos, que tú y Mika-chan, vengáis aquí como sustitutas de nuestra modelo... Desaparecida. Queríamos... Os queríamos a ambas en la portada, pero si no estás realmente interesada... Ey, yo no he dicho... No te preocupes, puedo hacerlo sola. He leído... Los... Documentos... Sobre el concepto... En mi camino para acá. Je. Falsa. No seas tan mal, An-chan. Realmente me odias tanto. Ah... Deja... Digamos que seamos civilizados. Vosotras dos, de todas formas... Eh... ¿Estás lista, Mika-chan? Lo siento por todo esto, An-chan. Realmente no te vamos a utilizar hoy. Te reembolsaremos... Tus... Te reembolsaremos los gastos de transporte. Estábamos al final de la calle. Ya no... Ha venido andando. Si les compráis unas suelas nuevas en las zapatillas, pero... Te reembolsaremos los gastos de transporte e incluso... Añaderemos un poco más por tus problemas. Pero... El personal de la revista se fue a hacer las foticos. Realmente la he fastidiado. Ya lo creo. Te sacaban ventaja. No era un partido justo. Es increíble, eh. La otra, se refiere. Mika-chan. Que puede o puede que no la hayan drogado. Y puede o puede que no sea un perro. Oye, como te van a pagar los gastos del transporte, yo te he traído hasta aquí... Me llevo un porcentaje, ¿no? Para los ladrones. No te preocupes. Seguro que me gasto el dinero de forma responsable. Era demasiado para ti. La otra. Es increíble la otra, eh. Madre mía. Creo que me he enamorado. Era increíble, eh. Si... Mira, solo dos puntos. Solo hemos tenido que coger la evidentemente mala. Tal vez, no lo sé. Tal vez... Pero tal vez es porque en el interior no estoy realmente... Involucrada. No estoy realmente interesada en hacer de modelo. Ella... Me... Digamos que... Me leyó como un libro abierto. Lo vio... Inmediatamente. De todas formas, he arruinado... El pase. Pero aún así... ¿No era el... Llanto... Falso de Mika bastante increíble? Tenía... Tenía gracia. Tenía... Tenía estilo. Sería una gran ladrón fantasma. A lo mejor... La sustituimos a ella por ti también. En... En los ladrones. Eh... Yo solo te digo. Ponte las pilas. Yo solo digo que... Podrías perder más de un trabajo hoy. Y no tenías que ir al hospital a ver a la otra. Ella sería una gran ladrón fantasma. Eh... Espera. No es de eso de lo que estoy hablando aquí. No sé. Sin embargo, creo que... Soy bastante buena en... Llorar... En... Llorar falso también. No es una cosa de la que... A lo mejor... Estar súper orgullosa. Sé la... La técnica perfecta. No sé si es una cosa de la que estar súper orgullosa. Así que... ¿Cómo lo haces? ¡Cuéntame más! Pues... Estas dos opciones son... La misma... Esta. Cuéntame más. Escucha con cuidado. La clave es... Que en realidad no lloras. No me jodas. Ya... Hasta ahí había llegado. Hasta ahí ya... Ya lo sabía. Quiero decir... Por eso es por lo que es... Falso. Lo que... Eh... Buen trabajo equipo. Lo que... Vale. Lo que digáis. No me jodas. Sherlock. Sí, quiero decir. Por eso es por lo que se llama falso. Sí, sí. De todas formas, creo que sería capaz de utilizar esta habilidad... Para... Que sería capaz de utilizar esta habilidad... Para sacar provecho de ella en el metaverso. Convertiré... Mi fallo hoy... En energía positiva. Para... Continuar. Siento una motivación de Anne todo eso. No tenías que ir al hospital. Lágrimas de cocodrilo. Lágrimas de cocodrilo. Como no puede ser de otra forma. Quieras que no. Por lo menos han juntado... El evento que ha ocurrido... Bastante ridículo... Con... Con la ventaja que te van a dar. Lágrimas de cocodrilo. Una oportunidad de forzar a los enemigos... Que te... Pidan menos... Pidan menos cosas durante las negociaciones. Pero las negociaciones... Es cuando secuestran, digamos... A uno de los aliados. Y ocurre bastante poco. Pero... Oye... Cosas nuevas. Lágrimas de cocodrilo. A casco porro. Hablando del metaverso. No pienso ir todavía. Cuando llegue el evento este. Voy a intentarlo. Voy a... Trabajar súper duro. Mi trabajo con los ladrones fantasma también y eso. Pero por ahora debería pararme. Debería pasarme a ver a ese hijo en el hospital. Sí. Sí, yo... Yo creo que deberías. Gracias por lo de hoy. De verdad. ¿Estabas poniendo excusas para no ir? D være... D